Parece que la Libertad Avanza le está ganando al pincel de Dios A ver, pone Play Más en mi ley Atención, ¿a cuál le tirarías con un chorro de soda? Pénsalo bien, acércate y métele un sifonazo ¿Lo tengo, pero lo puedo? Claro, vale, yo te acompaño ahí Hay el joven, 19 años, se paró frente a Patricia Para que se despierten Bueno, ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta, por Montonera ¡Por Montonera! Más en mi ley Por Montonera Y este por inflacionario Crónica es pro Libertad Avanza, me parece ya, boludo Es que no, es que sin querer Es pro Libertad Avanza sin querer Lo que pasa es que es un fenómeno popular Y bueno, y Crónica siempre va y le pregunta a la gente Entonces la gente lo vota a mi ley Bueno, pero a ver, mirá Es que es otra cosa de, no solo el tema de hablar y coincidir Es el tema de que es un fenómeno popular Por eso también me acerca Y me toca en el corazón, ¿entendés? Sí, sí, es que no puedo ponerse a decirle nazi Todo lo que sea fenómeno popular fue fenómeno de base en Argentina Y es como mi historia, ¿entendés? Por eso tengo simpatía Por eso me cae bien A ver, si vos me preguntás ¿Vos que sos hincha? Yo soy hincha del club peronismo Sí Que es como independiente Vive rememorando época de gloria pasada Y ahora el presente es una mierda Sí, sí Y la libertad de Avanza es boca Y me acerco, qué sé yo Quiero pasarla bien No sé Ya no podés salir la zurdita No 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 Claro A un limpia vidrio Están pidiendo monedas Lo van Camillay Vos sos un superpasita blanco Ese es un gran problema que tienen Y por eso Juan dice Que están seis años atrasados Claro Porque hace seis años Podían decirle nazi a cualquiera Ahora ya no Sí, sí, sí Acá en el chat ponen Crónica es pro realidad Claro Sí Tal cual Siempre lo fue Yo creo que con las cámaras que hacen en la calle Sí, boludo Sí, sí, sí Muestrean la realidad constantemente No la puede camuflar Sí, sí El que más hace eso Pero saliendo a Constitución Bueno, lo mismo Trebuco Trebuco, ¿qué se te va a decir? Trebuco Ahora no está más Pero fíjate lo que subió Trebuco Sí, sí, sí Fue ese mejor periodista del país Ver ¿Cómo les va, muchachos? ¿Trabajadores? Uh, este es buenísimo Uh, las manos Las manos Las manos Yo te pregunte Eh, ¿a quién vas a votar? A Milley ¿Vos? A Milley A Milley ¿Y vos? A Milley Bien, ahí está ¿Los tres votan a Milley? ¿Por qué, Che? ¿Por qué Milley? Porque la misma, la misma Marti Es lo mismo que Cristina Ya estamos cansados Pone pausa Bueno Los intelectuales de la libertad Pone play ¿Y vos? Porque el único que da la cara El único que da la cara El único que da la cara Bueno, buenísimo El único que dice la verdad Sincero ¿Por qué? Es sincero Y sí Pero hay una volumenza que tiene Bueno, eso no ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Acá es Colise Que toque el otro Pero Toma ahí no ¿Por qué decís Jamal Que saque el Colise? No, no le crees Pero para qué vamos a ir A otro país A hacer la científica Si podemos ser acá Muy bien lo que decís Pero Vos lo votan Porque lo ves creíble Y creíble Y de seguridad Que tiene muy buenos Coqueando Bueno, ahí va Bien, bien Tiene buenos planes Para hacer Será boludo Pero tiene buen pensamiento Contradicción Lo odio Lo voy a votar Es un boludo Pero es muy inteligente ¿Qué te gusta de Milet? La verdad Yo quiero apostar Por algo nuevo Ya estamos cansados De lo mío a mierda Radicales, peronistas Vamos a ver qué onda O ver qué alternativas trae Qué planes trae A ver si cambian algo El país Basadísimos todos Sí Medio boludo No, no Igual Para que vean Los que escriben Los que escriben En revista Seúl Para que se den cuenta Que esos son votantes De Milet Como Ni con mil artículos Van a entender A un flaco Que lo entendió En dos segundos Lo puteó Y dice Lo voy a votar igual Perdón Eso no son Simples votantes De Milet Esos son los intelectuales De Milet Aparte Aparte fue Todo para mí Lo podías resumir Con un Lo voy a votar Abrazo Qué basados Los académicos De La Libertad Van a poner Estaban sentados En una mesa Aparte Estaban comiendo Un conjunto de sabios Escuchame Dame esos tres muchachos De toda la vida Antes Los pelotudos Que escriben En revista Seúl Toda la vida Dame esa gente Toda la vida